bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapo ps4 bienvenidos a un nuevo vídeo de aperturas estamos con los jugadores destacados de esta semana y como estamos viendo por aquí tenemos hasta 1500 monedas que podemos gastarnos esta semana no sé qué hacer todavía de momento sé que bueno sao paulo y corinthians no creo que las abraba ya confirmó así que vamos a ver qué nos puede interesar aquí en el arsenal pues bueno socrates es uno de los que me puede interesar es un defensa de los mejores que hay en el juego prácticamente le falla un poquito la fuerza explosiva pero pero vaya que en cuanto suba a unos cuantos niveles ya estamos viendo que sube hasta el 41 pues se nos va a quedar por encima de 80 así que es uno de los mejores centrales del juego además tiene un montón de habilidades regularidad 6 que también es importante para ahora cuando vengan todos los jugadores en c así que es una posibilidad tirar a esta cajita bueno cajita está representante y luego tenemos a ese en la caseta 93 que también es muy top pero ya tenemos muchos delanteros aquí en los player of the week nos interesa culibali o si que otro central si antes en el arsenal era socrates ahora culibali que ya ha salido unas cuantas veces y no lo tenemos todavía tengo ya el carta básica a nivel máximo con 91 de media este ya nivel 30 tiene 91 de media sube hasta en media 94 y ya estamos viendo que es el mejor si no es de los mejores es el mejor igual que sócrates encima tiene más control del cuerpo que es sócrates más velocidad una locura este central la verdad una pena que venga ahora que tengo 400 monedas pero bueno y luego tenemos por aquí a golovin que bueno ya tenemos el otro del club selección a máximo nivel que no nos interesa ya y o de gar que bueno me hubiera encantado tenerle hace un par de meses a estas alturas tener que subir a otro de un chetado va a ser difícil así que sólo si tres a culibali y de aquí del bar saber de aquí del barça nos interesan varios hice una encuesta en twitter para ver qué elegiría y vosotros y salió barça y es normal tenemos aquí a lionel que es uno de mis titulares indiscutibles así que si nos saldría se lo daríamos de entrenar luego tenemos a ter stegen que como estáis viendo tiene todo 99 nivel 30 así que no sé qué va a subir ya cuando tiene todo a 99 tiene hasta nivel 43 por subir le subirá salto le subirá contacto físico supongo una locura además tiene pata en en bajo increíble y luego por último de embele que es el que más me gusta la verdad no por otra cosa sino porque es el que más cambiado está porque messi al fin y al cabo es muy parecido al otro mes sino pero de embele es una locura y ya estamos viendo por aquí a raquete y que es el hándicap que tenemos que nos puede salir nuestro querido raquete en fin vamos a tirar ya hasta este representante que son tres opciones las que tenemos messi de embele y ter stegen y si nos vamos a gastar las trescientas moneditas aquí venga vamos a darle la primera venga vamos estamos confiantes por un lionel por un de embele y luego por última opción un ter stegen venga esos tres tienen que salir a ver nos vamos a la liga española por supuesto es diestro no puede ser no te creo no te creo me está vacilando con a mí chavales a la primera y me tiene que salir la kit y en serio con a mí cuántas veces me ha salido ya 89 es que voy a hacer un vídeo recopilatorio de todos los raquete que me han salido esperamos no me enfadar ya a estas alturas ya que venga lo que tenga que venir y punto no voy a enfadar señores prometo ya no enfadarme con con raquete y como ya pasó la otra vez madre mía raquete de nuevo vamos a entrenarle al menos podemos entrenarle el hecho entrenador al antiguo este que tenía dos puntos de media de media más pues se lo vamos a dar a ver qué le da son casi 12.000 puntitos de experiencia al que le daba el anterior que teníamos que lo teníamos ya a un nivel del máximo pero claro son dos puntos de media al menos este corre un poquito más que el anterior no sé madre mía es que no lo creo que vamos a darle venga a ver y encima no nos da ni 50.000 nos quedamos ahí en 28.000 puntos de experiencia que nos va a subir tres niveles madre mía no sirve ni para entrenar raquete ni para entrenar sirves lo dicho al menos este se nos va a quedar con un poquito más de velocidad y fuerza explosiva que era lo que fallaba en el anterior y bueno pues pues ya está sigamos abriendo no hay que darle más vueltas vamos ahora por la segunda tiradita vamos a olvidarnos de raquete por favor que no que no se repita raquete por favor ya es que no pido los que quiero yo no que no vuelva a raquete que es lo único que pido a ver bueno no es raquete que es bola negra bueno ese vendaje esa pintura parece un tatuaje más que un vendaje luisito suárez que tendrá barba a partir del jueves le crecerá la barba con el dlc que meterán de las caritas el 6.0 pues nada 94 de media no es un delantero que vaya a utilizar mucho porque ya tengo muchos delanteros top pero oye finalización 97 que llega a 99 seguramente entrenándolo un poco fuerza explosiva 88 que está muy muy pero que muy bien lo único que le falla pues es la velocidad que tiene 80 y bueno el control del cuerpo lo demás todo perfecto lo visual es la verdad vamos ahora a por la tercera tirada al menos en esta segunda nos ha tocado raquete que estamos contentos pero oye aspiramos a un poquito más no vamos a ver si nos toca ese mes y ese terester en ese dembélé uno de esos tres pido solo venga vamos 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 a ver a ver que nos toca ahora que no sea raquete por favor vale no raquete esther 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 noventa y nueve noventa y nueve terester en bueno noventa y tres todo noventa y nueve todos están defensivos de portero noventa y tres de media no está mal este terester en tenemos a david de gea tenemos a bernardoni que son mis mis porteros titulares y ahora pues se ha metido en la puja pues terester en lo bueno es que este tiene regularidad 7 bernardoni tiene regularidad 4 y cuando vengan todos en c pues apenas va a jugar ya el hombre porque con esta regularidad saldrá siempre mal y lo bueno es que tenemos una cartita para entrar vamos a meterle a terester en una cartita básica que bueno es que me da igual lo que suba sinceramente ya estamos viendo que le puede dar nueve mil quinientos puntitos de experiencia si no multiplica y lo dicho si es que tiene todo noventa y nueve me da igual lo que suba a ver y le da ciento treinta mil madre mía si tiene todo noventa y nueve ya le he podido haber dado a Rakitic y los ciento treinta mil y los veintiocho mil a terester en pero bueno media noventa y cuatro osea ha subido un puntito de media y estamos viendo que le ha subido entre uno y dos todos los stats menos obviamente los de portero que los tiene todo al máximo nos hemos quedado a dieciocho mil puntos del siguiente nivel creo que son cuarenta y tres niveles en total pues oye no me voy a quejar porque al menos nos ha tocado a terester que era uno de los tres objetivos una pena que haya vuelto a salir Messi que haya vuelto a salir Dembélé y no nos haya tocado pero bueno que se le va a hacer este año Konami pues así nos está tratando así que nada chavales espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta y a ver que trae mañana Konami en la actualización ¡Chao, chao!